¿Qué tal hermanos? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Tienen cara como que están todavía dormidos. Están esperando que sea la hora del lonchi. Hoy vamos a tener, tenemos un invitado especial, el Obispo Ramón Bejarano va a estar presidiendo la misa por nosotros hoy. Acuérdense que nuestra diócesis, nuestro obispo ordinario es el Obispo Roberto y tiene dos obispos auxiliares, que es el Obispo Ramón y el Obispo Juan, John. Así como yo soy el párroco y tengo dos sacerdotes que me ayudan, el Padre Andrew y el Padre José, así también el Obispo Roberto tiene dos obispos que le ayudan, que es el Obispo Ramón y el Obispo John. Entonces, el Obispo Ramón es nuestro obispo auxiliar aquí de la diócesis de San Diego y pues me da mucho gusto que puedan estar aquí y ojalá que gocen de la Eucaristía con él. Ahora, siéntanse libres, se pueden quejar de él y yo presento mi renuncia inmediatamente, no tengo ningún problema. Además me dijo que iba a confesar después de la misa para jalarme las orejas. Entonces, siéntanse libres de decirle, para que me jale más la oreja derecha, así puede escuchar mejor. Queridos hermanos, mucho gusto vernos. Estamos en el tercer domingo de Pascua, puede ser que son siete domingos para la fiesta de Pentecostés. Vamos caminando con el Señor resucitado en el camino. Que el Señor sea su alegría, sea su esperanza y su bendición. Y que en esta Pascua sea un tiempo de continua conversión. Seguimos acercando al Señor, dejar que el Señor también se acerque a nosotros y que no seamos sordos a su voz. Que podamos escucharlo, que podamos vivir la dimensión de la Pascua en nuestro corazón. Un paso de una vida de poca gracia a una vida de gracia abundante. Que Dios los bendiga, todo mi cariño y mis oraciones. Que tengan una buena misa y los dejo con el Obispo Ramón. Buenos días. Bienvenidos a la parroquia de San Francisco de Asís. Celebramos la Eucaristía del tercer domingo de Pascua. Esta misa se celebrará la intención de, por la intención especial de Noemí Escamilla, por el eterno descanso de Ulises Santiago Fueriz, Luis Antonio Mercado, José Campos García, Josefina García García, Catarino Campos Magaña. Por favor, silenciar su teléfono celular. La segunda colecta de este fin de semana se destinará al llamado católico anual 2022. Muchas gracias por su apoyo y su generosidad. Antes de continuar, les pedimos a los hermanos y hermanas que nos visitan por primera vez, que nos visitan de otras parroquias que se pongan de pie para darles la bienvenida. Les damos una cordial bienvenida. Esperamos que la celebración de la Eucaristía sea de su agrado y nuestra oración fortalezca su vida espiritual. Ahora los invito a ponerse de pie y que juntos hagamos la oración por el sínodo en las parroquias. Por el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstrenos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don de discernimiento para que no dejemos nuestras acciones seguidas por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre, el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestro alrededor. Y luego permanezcamos en silencio sagrado y presentemos nuestras mentes y corazones a Cristo para iniciar nuestra Eucaristía. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestra Eucaristía. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestra Eucaristía. Saludemos a nuestros hermanos y hermanas de nuestra Eucaristía. ¡Gracias por ver el video! 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 de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo, les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús, sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron a azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes, por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Enseñanzaré, Señor, lo que tú hiciste. Me has librado, me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado, me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado, y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado, me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Señor, sacaste mi vida del abismo, me ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socórreme. Cambias de mi luto en danzas, Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque tú me has librado. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, tuve una visión en la cual oía alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oía a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Gracias. 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 Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de la tierra más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y un pan. Entonces, Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces, Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres. A pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan, se los dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí señor, tú sabes que te quiero. Por tercera vez le preguntó, sí señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. Yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle. Con el género de muerte que habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Ademén! Amén. que hermosa la oración inicial con la que comenzamos la misa que tu pueblo Señor se alegre porque lo has renovado y rejuvenecido que esté lleno de gozo, de alegría porque a través de la resurrección tu pueblo está renovado y rejuvenecido es decir, no importa la edad no importa la situación en la que estamos cuando nosotros conocemos el amor de Dios estamos felices nos sentimos como jóvenes nos sentimos llenos de alegría nos sentimos llenos de gozo nos sentimos llenos de Dios y de su amor por eso es importante lo que nos decía esta oración tú Señor eres el que renueva el que rejuvenece a tu pueblo a través de la fuerza del poder resucitado de Jesús que Él siempre nos congrega en su amor y así como lo hizo con los discípulos como escuchamos en el Evangelio y así también nos invita a cada uno de nosotros a almorzar que bonito, que hermoso de Jesús que nos invita a almorzar ¿verdad? claro que sí es muy, muy hermoso yo creo que todos ustedes han tenido experiencias bonitas en su vida donde sienten el amor donde se sienten acogidos y donde se sienten con gozo cuando yo estaba creciendo una de las memorias más hermosas que tengo de mi infancia era precisamente que el domingo era en que papá era el que preparaba el desayuno y entonces era un día especial porque al reunirnos a desayunar pues no era como a las carreras como el resto de la semana que tenía uno que prepararse para ir a la escuela pero el día domingo se preparaba entonces el desayuno con el pan fresco con las conchas frescas que entonces ya todo que si eran los huevitos revueltos que si eran los panqueques que si era verdad, tocino no sé pero al reunirte en los domingos te sentías bien te sentías contento y te sentías amado otra de las memorias que tengo precisamente era cuando íbamos a la casa de la abuela yo crecí en el norte de México en Chihuahua entonces un pueblo pequeño y pues frecuentemente íbamos a la casa de la abuela y cuando a la abuela se ponía a hacer tortillas de harina frescas ay, ay, ay imagínate luego con unos frijoles verdad así bien bien sabrosos bien jugositos verdad así que te llega hasta el aroma de los frijoles y claro verdad pues ahí en los pueblitos todo eso con la leche verdad bronca y todo eso ya ves que también hacían las natas verdad y mi abuela también hacía mantequilla verdad fresca así que imagínate verdad unas tortillas de harina recién hechas untadas con mantequilla fresca de casa hogareña te sabía a cielo bien sabroso y te sentías de nuevo acogido te sentías amado te sentías parte que perteneces eso es precisamente lo que quiere Jesús que cada uno de nosotros sintamos cuando nos invita a almorzar cuando nos congrega para que nos alimentemos y nos alimentemos de lo que nos ofrece por eso en la historia que escuchamos hoy del evangelio vemos que primeramente Jesús ve a los discípulos les pregunta como les ha ido con la pesca toda la noche pues claro no han pescado nada ni siquiera pescaron el resfriado o el COVID no pescaron nada pero bueno resulta que entonces Jesús ahora les dice echen las redes por el otro lado cuando nosotros venimos invitados por Jesús venimos de nuestras actividades diarias venimos de nuestro quehacer de todos los días y hay muchas veces en esas semanas con que sentimos que a lo mejor no progresamos nada o no hicimos nada que hice esta semana de todas las cosas que yo quería hacer se me fue la semana no hice esto no hice el otro no hice acá y a lo mejor venimos el domingo pensamos caray voy más atrasado en vez de voy más avanzado o a lo mejor sentimos que no hemos progresado mucho en el trabajo no hemos progresado mucho en la situación de la familia a lo mejor sentimos de nuevo que hacemos muchos esfuerzos que trabajamos mucho y como que no logramos en realidad la gran cosa así nos sucede a veces a veces sentimos que si vamos progresando mucho mejor que va la cosa marchando mucho bien pero aún así siempre Jesús nos reta y nos dice trata de otra manera echa las redes por otro lado es decir no te des por vencido aunque a lo mejor las cosas no vayan bien sigue adelante sigue haciendo el mismo esfuerzo sigue esforzándote por hacer mejor las cosas mejor de que lo has hecho de vivir mejor de buscar más alegría más felicidad más armonía en tu vida más armonía en tu hogar por eso en cada eucaristía nosotros lo primero que hacemos es escuchar la voz de Jesús escuchamos su palabra echa las redes al otro lado no te desanimes yo estoy contigo aquí estoy para ayudarte yo camino contigo y luego nos invita a almorzar prepara una fogata y entonces ya ahí pone unos panes unos pescados que a mí también me trae recuerdo cuando entonces íbamos al rancho y también ahí a la hora de la comida que también se hacía la fogata ya cuando estaban las brasas bien todo lo que llevábamos de comer eran burritos de frijoles pero ahí se calentaban en las brasas y también cuando te los comías te sabían a cielo y yo no sé como que hasta las cenizas de la brasa como que le daban un sabor especial así se los comían y uno decía ay caray que sabrosos están estos burritos bueno así también Jesús entonces te invita los invita para que vengan a comer y les dice traigan ahora ustedes de lo que han pescado es decir cuando nosotros venimos también invitados por Jesús traemos de lo nuestro traemos nuestros esfuerzos traemos nuestros dolores nuestras enfermedades nuestro trabajo traemos todo lo que nosotros hemos vivido y experimentado durante toda la semana cuando es cuando nosotros traemos eso en el momento en que se trae el pan y el vino en el momento en que se trae ese pan y vino que representa el trabajo el esfuerzo de los seres humanos y nuestra ofrenda también porque que representa la ofrenda nuestra lágrima nuestro sufrimiento nuestro trabajo nuestros dolores de cintura nuestra riumas todo lo demás ay esta semana me costó más trabajar esta semana que tuve que levantarme a madrugado y todo eso eso es lo que representa y le traemos a Jesús también de nuestro esfuerzo de nuestro sacrificio de nuestras vivencias y ahí Jesús lo toma todo para alimentarnos y alimentarnos de él lo más hermoso precisamente de este almuerzo que nosotros llamamos la eucaristía de este evento en el cual Jesús nos alimenta es esto Jesús es el que nos invita Jesús es el que prepara el almuerzo Jesús es el que sirve el almuerzo y Jesús mismo es el almuerzo fíjense fíjense que hermoso que maravilloso es este regalo que tenemos en la eucaristía que Jesús nos invita Jesús prepara Jesús distribuye y reparte Jesús mismo se convierte en el alimento Jesús mismo se convierte en ese almuerzo para animarnos para fortalecernos para darnos fuerza fuerza por eso la eucaristía es una invitación para que nosotros nos sintamos amados por Dios que nos sintamos acogidos por el Señor pero para que también nosotros le expresemos a Dios nuestro amor nuestro gozo nuestra alegría Señor yo estoy aquí no porque me obligaron yo estoy aquí porque te amo así como le pregunta Jesús a Pedro porque le pregunta Jesús a Pedro tenía Jesús la necesidad de saber si Pedro lo amaba no Pedro mismo lo dice Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo tú sabes que te quiero pero quien en realidad necesitaba saber de ese amor Pedro Pedro es el que necesitaba saber de ese amor todos nosotros necesitamos saber de si somos amados o no después de 40 años ahí está la esposa preguntándole a su viejito viejito ¿me amas? viejito ¿me quieres? viejito hace 25 años que nunca ya me has dicho ¿verdad? te quiero te amo pues yo necesito saber a ver dime ¿me amas? ay pues si todavía estoy contigo pues claro a de ser yo creo porque te amo ¿no? si no pues no necesitaría contigo ¿verdad? pero bueno al final de cuentas es importante que nosotros nos demos cuenta así como necesita la pareja escuchar esas palabras te amo te quiero eres importante para mí te necesito así también nosotros necesitamos expresarle ese amor a Jesús Señor te amo Señor te quiero Señor te necesito Señor estoy aquí porque quiero experimentar tu amor quiero expresarte también lo mucho que yo te amo que esta eucaristía que cada eucaristía sea para cada uno de nosotros renovar nuestro amor a Cristo así como lo renovó Pedro no sintiéndonos tristes ¿verdad? porque Jesús nos está preguntando me amas me amas me amas no sintiéndonos bien alegres porque sabemos que lo amamos porque sabemos que lo queremos porque sabemos que estamos aquí precisamente porque nuestro corazón está lleno de ese fuego de amor también por Cristo y porque al irnos de este lugar nos vamos a ir llenos de ese amor para que ese amor nos dé fuerza para que ese amor nos sostenga para que ese amor nos ayude para que ese amor nos edifique y nos construya en nuestra vida como matrimonio como familia como hijos como padres como esposos en nuestro trabajo para que cuando regresemos otra vez a la eucaristía sintamos esa hambre de querer escuchar las palabras de Jesús y esa hambre de querer recibir el almuerzo que Él nos da de querer recibir su cuerpo y su sangre así sea vamos todos juntos a profesar nuestra fe diciendo creo en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentada a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del padre y del hijo que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén con ese amor que hemos conocido de Dios reconozcamos que él también en su amor escucha nuestras súplicas nuestras oraciones por eso con confianza ahora le presentamos estas peticiones por la iglesia para que nosotros como cuerpo de Cristo seamos fortalecidos por el Espíritu con el fin de vivir la verdadera la verdad de la resurrección roguemos al Señor te rogamos Señor por los líderes de todo el mundo para que el Señor les conceda corazones orientados hacia la justicia y paz roguemos al Señor te rogamos Señor por los enfermos y moribundos para que el conocimiento de la resurrección desde fuerza y esperanza roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los aquí reunidos para que el amor incondicional de Cristo nos llene de valor y esperanza roguemos al Señor te rogamos Señor por todos los jóvenes de nuestra parroquia y en particular por los que participaron en el encuentro de jóvenes de la diócesis para que nuestro Señor resucitado los entusiasme en la fe de la iglesia y sean fieles discípulos de Él roguemos al Señor te rogamos Señor por los enfermos en los hospitales y en las casas por Dennis Easterling Arturo Enríquez Jonathan Arias Reina González Aurora Suárez Marco Suárez Linda Gil María Mendoza Milagros Quinn y por todos aquellos que los cuidan roguemos al Señor te rogamos Señor y por nuestros fieles difuntos Arturo Enríquez Santillán Ramona Plasencia Silvia López Gutiérrez Aubrey Cain Rafael Hernández y María Guadalupe Pérez para que descansen por siempre en la paz de Cristo roguemos al Señor te rogamos Señor Señor Dios nuestro que siempre nos amas y nos ofreces bendiciones en nuestra vida escucha estas oraciones y todas aquellas que están en el silencio de nuestro corazón para que tú las respondas de acuerdo a tu amor y a tu santa voluntad en el nombre de Jesucristo nuestro Señor podemos sentarnos a tu amor y a tu amor ¡Gracias por ver el video! 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 de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Señor mío y Dios mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, Juan su asistente, conmigo indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestros hermanos y hermanas difuntos. Ya cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Jesús mismo nos dice que así como el Padre lo ama, así Él también nos ama a cada uno de nosotros. Confiados en las palabras de Jesús y con amor, ofrezcamos esa oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor que Cristo nos tiene, nos ofrecemos unos a otros el saludo de la paz. La paz de Cristo, Señor. La paz de Cristo, ya te robé. La paz de Cristo, ya te robé. La paz de Cristo, ya te robé. Dios, nuestro adorableito chino. La paz de Cristo, ya te robé. El天 cultural correcto esté con todos ustedes. El terreno de Dios, el terreno de Dios, El terreno de Dios, el terreno de Dios, che Где guy 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 thing guy 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 guy. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitase el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Amén.